¡Hola! Estamos retransmitiendo también ahora, ligeramente después de haber terminado el live stream anterior, pero es que una misión de emergencia fue de Star Online 2 y me gustaría hacer. Y llego un poco tarde, el contador ya ha empezado, pero es que las prisas no son buenas. Voy a ser el jefe este y ahora pongo Overwatch enseguida, pero es que son misiones que solamente aparecen a horas en punto y apenas ya digo llego, he tenido que cenar así corriendo y ahora la misión ya ha empezado. Pero hay poca gente. Si no entras en el minuto uno, tarda en entrar la gente. Estamos entrando nada más que los que llegamos tarde a la misión. Pero bueno, parece que hay gente. Voy a hacer esta misión rapidillo y pongo Overwatch. Darme un minutico. Pero bueno, la misión no se tarda mucho, aunque debería hacer... el jefe tiene dos versiones... Hemos empezado con 11, vale. Digo, han entrado ya, vale. Esto es una buena prueba para ver si se peta un poco o no. Parece que el frame no va todo lo fluido que podría y yo mirando al contador de frames como los ataques. Pero han empezado con 11 en lugar de con 12. Nos han esperado los ansias. Ya digo, el problema ha entrado ligeramente tarde. Que bueno, 11-12 el jefe va a durar lo mismo prácticamente. Lo hago y ya digo, cambio enseguida. Pero bueno, tengo que hacer varias misiones en Phantasy. Es decir, estos días no he estado jugando mucho. No puedo farmear todo lo que debería farmear. Y eso es malo. Puede que a lo mejor, no sé, la semana que viene o la otra o yo que sé, a lo mejor comience un nuevo personaje desde el principio. Que podría ser más interesante que no, simplemente. Porque por ahora nada más que me meto a las misiones especiales. Que salen, como ya digo, cada ciertas horas. Y poco más. Y tengo una runa de personaje que está ahí muerta de risa. Y podría empezar un personaje nuevo. Desde el principio, que eso a lo mejor tiene más sentido que no. He empezado desde el final para atrás. Y podría ser más interesante de ver. Ah, me salto a los enemigos. Eso no ha sido la idea más inteligente del mundo. Ups, no quería activar esa ventaja. Puede que muera. Tontamente, en medio de la partida. Acabo de utilizar una habilidad que básicamente sacrifica el 75% de mi vida para... Ligeramente más ataque. En un sitio donde no hay enemigos que matar. Así que es una inteligencia buena. Ah, ya está recuperada. No ha pasado nada. No hay peligro. Vale. Y ahora sí es el jefe de verdad. Lo de antes es sólo porque sí. Hace unos días que no he jugado Overwatch. La última vez que he jugado Overwatch fue en el... En el otro live stream que hice hace algunos días. Donde perdí 100 puntos de clasificatoria. O sea que eso siempre mola. 100 puntos del competitivo. Pero este jefe lo estoy haciendo y estoy cortando lo del live stream que tenía planeado del Watch porque es que... Me puedo soltar objetos que de verdad me vienen bien. Solo hay que tener suerte. Es una cosa que no tengo hablando de suerte. No me tiro a los... Los objetos para que me den más raros. Explorando. Ah, no. Ya tengo tribus. Vale. Vale. No vayas para atrás, tienes que ir para el lado. Bien. Pero esa ni siquiera era mi última forma. Lo típico. Pero estamos tardando bastante, no hay suficientes héroes, que todo el mundo tiene que ser héroe en este juego ahora mismo para quitar una barbaridad. ¿Qué nos falta? Me encanta atravesar al enemigo. Vale. No veía Todavía está la pantalla en blanco Cabrones Eso ha sido un golpe bajo Dios, estamos dos nada más en esta mitad Ahora se me ha gastado el efecto Ah no, tres Vamos a tardar bastante Básicamente acabo de limitar La partida a dos mitades Y hemos venido nada más que tres a esta mitad Y tenemos que matar a las cabezas estas Cada uno las de su parte Y estamos bastante menos aquí que allí Y honestamente con este arma no hago mucho daño Enemigos simples Me vale más para matar enemigos múltiples Pero es que no tengo las armas hechas Dejé de jugar durante un año Y todavía tengo que volverme a hacer inventario Ouch Vale, pero creo que cuando terminan Los de la otra zona Sí, cuando terminan los de la otra zona con su parte Vienen a ayudarnos Menos mal Menos mal Así que es una indicación Cuidado Fernando se me está saltando algunas instrucciones Porque utilizo el bluetooth y a veces se revela contra mi Eso ha sido yo dándole cuando no tocaba Pero seguiré poniendo excusas Todas las que pueda No me gires de más No me gires de más No me gires de más Fantástico No, cámara, no me hagas Por los pelos, estaba yo todavía peleándome Contra el mando Ay, Dios, Mag, no te he dado de comer Dejo las cosas sin hacer Por entrar con tantas prisas Y a ver si entra en la parte final Estamos 7 de 12 Porque si ha salido la mitad Ya decía yo que estábamos tardando mucho Podremos hacernos la parte final Que hay un límite de 5 minutos Sin estar La mitad Estábamos tardando bastante Tiene una pinta regular solo Nunca había durado tanto esta fase Vale Ahora sí que es la parte del final Tócate A ver si lo podemos hacer en 3-7 Supongo que sí Este jefe es sencillo de todas formas Comparado con otras cosas La primera vez que lo jugué Que fue después de haber vuelto Y digo Pues no es para tanto Yo teniendo miedo De que ahora el nivel era 80 Y yo tenía el nivel 75 nada más Y las armas Sin actualizar Y sin nada Aún así resultó fácil Pero acaso estoy 5 minutos Ahora mismo Porque la luna La ha empezado a destruir Porque por qué no Y si lo matamos Se arregla mágicamente Si no tienen por qué dar explicaciones En Sonic Adventure 2 No veo por qué tienen que dar explicaciones Aquí de que falte media luna No se ha ido más gente Eso es bueno Por lo menos estamos los que somos Y ahora es el momento bueno Tendría que morirse En dos rondas de esto Como mucho Y va a durar más Porque somos pocos Pero tengo el Dark Blast Por lo menos Aléjate Que te mueres De un toque Vaya Que desliz Voy a usar el Dark Blast Ya Ya total he sacrificado Lo de la vida Y lo he desaprovechado Porque he muerto Como un tonto Por ansia De pegarle ligeramente más Voy a revivir a alguien Que somos pocos Voy a usar el Dark Blast Ahora sí Tengo que había usado El otro antes Porque quedan Tres minuticos Muérete Anda No me seas Vaya Se ha muerto uno Se me gastó Antes de poder hacer El último ataque No estoy usando las habilidades Pensaba que le había dado Pero no le había dado ¿Se ha muerto? Dos minutos Vale No De todas formas La jefa normalmente se muere Cuando sobran cuatro minutos Pero claro Como estamos la mitad Cuenta Ojo Y ahora toca esperar Media hora Bueno Media hora Porque entra tarde Para hacer la segunda versión Del jefe Que solo es a cuatro jugadores Me gustaría poder solucionar Los problemas de la tendencia De mi estúpido mando Ha soltado algo interesante En principio No A ver las armaduras Pero hay una segunda versión Del jefe Pero me tengo que esperar A que sea ni media Así es como funcionan Las cosas Así que tenemos unos momentos De asueto Armadura Dos estrellas O sea Dos ranuras Tres ranuras Dos ranuras Nada Basura Si tuvieran cuatro Por lo menos Pero no Y ahí no hay nada Nada Bueno Una pequeña Pérdida de tiempo Unos cuantos Scoobes 27 Scoobes Y ahora me tengo que esperar En el lobby Diez minutos A que llegue La versión De verdad Que solamente Se puede jugar A cuatro En lugar de a doce Aunque da igual Estábamos siete Para esta Que es ligeramente Más poderoso Al máximo Pero literalmente Pero literalmente Me tengo que esperar Tal vez En estos momentos A lo mejor En futuros live streams Preparo otra pantalla Distinta Con integración Con el chat O a lo mejor Debería Primero Situarme en el sitio normal No hacia la izquierda Misteriosamente Y preparar Y preparar algo Para entre medias De momentos Que haya que esperar O no haya nada Que hacer Para futuros live streams Ya veremos Con el chat En pantalla O algo Pero ya digo Todas las cosas Que tenía antes Las he perdido Tendría que Tendría que hacerlo Tendría que hacer nuevas Algo Para mientras Haya que esperar En este caso Son solo diez minutos Pero No sé si en el chat Y ahora mismo De todas formas Una idea Hola Porque no me está diciendo Si estoy emitiendo bien esto O no Espero que sí Se está grabando Por lo menos Pero mientras Yo qué sé Podemos hablar Del tiempo Estaba lloviendo Hace un momento Literal Dios Qué desesperación Nueve minutos Treinta y dos Por lo menos Pone ahí arriba Un contador En el propio juego Ojalá pudiera Hacer que No fuera tan Radical El corte De la cámara Algún día Tendría que No sé cómo Organizar de todas formas La zona de grabación Mejor Para poder Tener más espacio Realmente Para poner la pantalla Verde Y que lo reconozca La cámara Sin que quede Tan Limitado Porque en realidad En cuanto muevo La cámara un poco Para allá Ya termina la pantalla Verde Y entonces no tengo Mucho espacio Para moverme Y parece ahí Muy extraño Todo Y esto de colocarme Encima de la vida En el juego Es porque Tampoco tenía Mucha otra opción Si me coloco Delante de la vida No sé No se sabe Si tengo poca vida Si tengo mucha vida Cómo va la cosa Ni nada Ya tendré que buscar Alguna alternativa No sé De todas formas Como integrar la cámara Mejor Porque también El micrófono Le gusta aparecer En pantalla Y entonces Tengo que colocarme A la izquierda En el En la interfaz Siempre En un mundo mejor Me tengo que comprar Otro soporte Para el micrófono Que es mejor Porque además Este está Bueno Está empezando A debilitarse Ya está Que a veces Se suelta Un poco Va como Va regular Y a lo mejor Poner el micrófono Debajo Por aquí Que a lo mejor Sería mejor Pero para eso Necesito otro Otro stand Para el micrófono Otro brazo Que el brazo Que tengo Es cutre de narices Comprar uno mejor Que lo pudiera Colocar de otra forma O por arriba No lo sé No por el lado El juego es de PC Sí El juego es de PC Bueno También está en todo Ya básicamente Bueno no Está en Play 4 también Pero solo en japonés Y en Switch Lo van a sacar Pero también Solo en japonés El problema de las consolas Es que va a estar Solo en japonés En PC Hay parches De la gente De los fans Para traducirlo No por otra cosa Porque Sega dijo Sacar fuera de Japón Ja ja Vamos a decir que sí Pero luego vamos a no hacerlo Y básicamente Ese fue su plan de negocio Porque Cuando salió Había siempre rumores Y no De hecho Por parte de la propia Sega Sí Lo vamos a sacar Fuera de Japón Definitivamente Y en un E3 No en el No en ninguna No en ningún escenario principal Por supuesto Pero sí en el propio stand de Sega Tenían versiones En beta De versión inglesa Se supone Me parece Creo recordar Por 2000 Quiero decir 12 Pero no me acuerdo Cuando salió el juego En realidad Tiene ya unos años Con la tontería Parece que no Pero el tiempo pasa Inexorablemente Para todos Y faltan 7 minutos Todavía Habría hasta bien Que lo hubieran sacado Pero honestamente Con el Phantasy Star Online Original Y con el Phantasy Star Universe Las versiones americanas Por americana Quiero decir De fuera de Japón La versión internacional Siempre Ha estado más limitada Ha tenido menos actualizaciones Ha sido peor en general Y luego la chapan antes Así que Prefiero jugar en la versión japonesa Si está traducido ¿Por qué no? Y jugar con los japoneses Que me insulten De formas que no comprenda Así que eso es bueno Si no lo entiendo No puede afectarme Pero necesito hacer esta versión Del jefe Que sale dentro de 5 minutos ya Porque Si que me puede soltar Objetos buenos Que necesito Sin remedio Si me pudiera soltar Una armadura Sería lo ideal Porque tengo otra armadura Que me puedo Tengo dos Básicamente Las armaduras en este juego Funcionan Para quien no lo sepa Son tres partes No va con el diseño El traje va por un lado Y la armadura va por otro Y la armadura Tiene su propio aspecto Pero la puedes ocultar Y la tercera armadura Que tengo La de la espalda No es Espectacularmente buena Y la tengo que hacer todavía Así que si me dan una mejor Todavía Antes de tener que ponerme A gastar dinero Para ponerle las mejoras Lo apreciaría Porque es lo único Que me falta Tengo dos piezas de armadura Hechas La tercera Tengo una De pega Haciendo relleno Y me tengo que hacer La tercera Y me gustaría Que me la diera Porque este jefe Puede dar cosas buenas O si no Siempre me puede soltar Algún objeto Que se puede vender bien En las tiendas Así que me interesa Bastante hacer este jefe Y como solo salen En ciertas horas En punto No es que lo pueda Farmear En otro momento Me tengo que esperar Cinco minutos Como ya digo A lo mejor Empezaría Un nuevo personaje Desde el principio Que se entenderá mejor El progreso del juego Un poco más Que no simplemente Porque por ahora Va a ser el live stream Fante Star Online A lo mejor va a ser Hacer alguna misión puntual Cuando aparezca En alguna hora En punto Tener que cortar Lo que estoy haciendo Para poder hacerla Porque si no Pues eso no la hago Y hay algunas misiones Con buenas recompensas Pero depende luego De la suerte Que es una cosa Que no poseo Así que Siempre me cuesta mucho Mejorar las cosas Podría dar vueltas Por el lobby Podría hacer algo Mientras tanto Pero es que estoy Campeando a la tía De las misiones Pero tampoco Que estoy Luego hay 24 No parece que haya Mucha gente En este bloque No hay nadie Por ahí zurriendo Pero para 3 minutos Que quedan Sí, hay unos cuantos Dando vueltas Pero que Generalmente Y ahora Y ahora lo va Mira, la gente Ya empieza a acumularse Enfrente de las De los personajes Que te dan las misiones Para entrar Es lo que ocurre siempre Tres minutos Para la misión Bueno, la misión Que es la segunda versión Del jefe Que es recoloreado En amarillo No te lo pierdas O sea, es lo único Que cambia Los ataques Son los mismos Todo es lo mismo La única limitación Es que no se puede morir Más de 5 veces En todo el equipo Y ya está Por lo demás es el mismo jefe En todo Los mismos ataques Menos vida Porque la misión Solamente es a 4 Pero No mucha menos vida Pero voy a esperarme Para hacerlo Ahí no puedo aún Sube a nivel 80 Lo que pasa es que Hay que subir a 80 A las dos clases Para poder hacer el jefe Es una versión Solamente para la gente Con el máximo nivel La gente para los guays Y así que me toca esperar Dos minutos Y creo que hay que llegar Al 100% No sé exactamente Qué decide El llegar al 100% Las veces que lo ha matado Entre todo el servidor Para poder hacerlo Creo Vamos a ver Y ahora pongo Overwatch A seguir bajando de rango Que el otro día Baje 100 puntos Baje 100 puñeteros puntos Estaba en 2800 Bastante Como para ver Si llego a diamante De una puñetera vez De nuevo Que solamente llegué Una vez o dos Yo creo Y luego nunca he vuelto A llegar Porque tampoco he vuelto A jugar mucho A las temporadas siguientes Pero esta temporada Me está volviendo A apetecer a jugar Overwatch Así que A ver si juego Un poco más Juego poco Y entonces Claro No subo Y me pregunto Por qué no subo Claro Que el otro día Bajea Así que tampoco Fue una gran solución Pero en este jefe Voy a quitar muy poco La segunda versión Tiene un montón De armadura Voy a estar Un poco de paquete En esta misión Las cosas como son Voy a hacer Que mis tres compañeros Hagan todo el combate Con un poco de suerte Y yo hacer Como que hago cosas Porque sé Que en este jefe Quitó poca vida Tengo que mejorar Mis armas Y tengo que mejorar Todo Pero claro Si no me meto A los jefes Para que me den Las cosas No puedo Es un círculo vicioso Tengo que mejorarme Los puños Y tengo que mejorarme La El sable doble Y entonces lo haría mejor Pero por ahora Me aguanto Diez Nueve Ocho Ya casi está Vamos Tres Dos Uno Jefe A ver A ver Qué tal Se da Si los otros Tres compañeros Son héroes La misión Se va a dar bien Porque Esa es la clave Los héroes Están chetos Y los demás Estamos de relleno Fighter Curioso Va a puños Interesante Héroe Yo también debería ir a puños Son lo que más quita Ahora mismo Yo creo Pero no los tengo hechos Ni de coña Y otro héroe ¿Qué ha sido del otro fighter? ¿Se ha tirado? Los Summoners Siguen estando chetos Los Summoners Cuando estuvieron La época en la que salieron Los Summoners Fue cuando dejé de jugar Así que no sé Nada de los Summoners No sé si estarán chetos o no No tengo ni idea ¿Qué ha pasado con el cuarto? ¿Se ha salido? Falta uno Creo que ha salido Y ha cambiado a otro personaje Ahora tenemos un Teker Bueno No, ¿por qué no? Uh, mejor Six-Tay de Ban No te voy a decir que no Es raro que haya gente Hablando en japonés En el servidor 2 Generalmente este bloque Es para la gente no inglesa No es que sea para nosotros Pero es que nos lo hemos apropiado Porque había que reunirse En algún servidor Todos los que no hablaron en japonés Y generalmente evitan los japoneses Al resto de gente Pero bueno Ahora es amarillo Por lo tanto mejor Por lo menos solo es la última fase Y no hay que hacer todos los preámbulos Ahora hay que evitar morir No tengo toda la vida No me han llegado a cura ¿Habrá games down quick el sábado? Pero como que hay Hay GDQ ahora mismo No puede haber ¿Por qué? ¿Me meto donde no me llaman todas las veces? Que no me curó del todo tampoco Soy especial No sé No sabía que hubiera ningún GDQ ahora mismo Son en verano y en invierno No es ninguna de esas cosas La última vez que miré 5.000 le quito nada Comparado con lo que le quito al otro jefe Necesito mejores armas 4.000 a veces Bueno y sobre todo Que me quedo stuneado como un tonto Sin atacar Nos hemos ido 3 al mismo lado Nos hemos ido los 4 al mismo lado Ups Costumbre Tengo costumbre de irme a la izquierda Pero últimamente me voy hacia la derecha En el jefe este no sé por qué Y nos hemos venido todos Así que bueno Hacemos las dos versiones por favor ¿Puedo dejar de cobrar como un tonto? Pero vamos Que sé que a este jefe le quitó poca vida Y que no aportó mucho Necesito mejorar mi inventario En eso estoy ¿Cuál queda? ¿La de la derecha? O sea izquierda Dios Dislexia No No Ah ya no queda ninguna Sé que estoy quitando poca vida Mejor hubiera un ranger para darnos wave bullet Pero eso pasó de moda Por lo menos tengo las armaduras nuevas Medio nuevas Y ya no tengo 700 de vida Que eso era suicidio absoluto Ni siquiera me podía meter al jefe Este me mataba de una hostia Y si no esquivo también Muy bien Vale Dios Mando Reconoce las entradas Quiero seguir atacando en el aire No caerme No caerme No caerme No caerme No caerme No caerme Me está yendo Me está yendo regular el mando Más o menos Al principio ninguna muerte Que es lo normal O sea no quita mucha vida este jefe realmente Pero contra esta versión No me atrevo a utilizar el ataque De quitarme vida Por supuesto Para morir de una Ya hay una limitación De solamente 5 muertes En todo el equipo Y no quiero ser yo Que muera 5 veces Por utilizar ataques Que no debo Y sacrificar toda mi vida Porque sí Para quitarle ligeramente Más al máximo Vale Bien No Vamos relativamente rápido Última versión La luna sigue siendo repetidamente destruida Y aquí no pasa nada 5 minutos De límite de tiempo Au, au, au Joder Por qué voy Por qué voy hacia el láser No vayas hacia la luz Creo que Le falta una Y una vez más De esas debería bastar Bueno no lo sé Este tiene bastante vida ahora Justo cuando me levantaba No podía esquivarla Bien No Bien Rápido 3 minutos Bien Decente Para no hacer Ni el puñetero huevo No está mal No Mira Rango 75 Ya digo Y no he aportado Prácticamente nada Eso Prácticamente nada Dame cosas Dame cosas En principio 12 estrellas No Pero lo que me interesa Ahora mismo Son las armaduras Nada Una de 6 ranuras A lo mejor se puede vender Y ahora las que pueden ser buenas 11 estrellas Nada Y nada 11 estrellas También Me puede soltar Una de 12 estrellas Como ese arma Pero de armadura Que me hubiera venido mejor No hay armaduras Para Mua Como siempre Bueno pues nada Me tendré que hacer otras Que tengo ahí Guardadas Que me dan más vidas Pero menos Pepe Y la armadura Que me han dado O sea Que al final Ha sido inútil Básicamente Lo que quiero decir Con todo esto No me han dado Nada que quisiera Pero esto tiene 6 ranuras Y tiene Deus Factor Y Scar De Soul Esto se puede vender Esto se puede vender Relativamente caro Creo 6 ranuras Espero que sí Vamos a comprobarlo Y ahora ya pongo Overwatch Ahora sí De verdad Esta vez es cierto Tienda Supongamos Que tengo Una armadura Con 6 ranuras Que tiene Scar de Soul Y tiene Deus Factor 200.000 Este está Este está Rompiendo los precios El resto Están por 700.000 Te lo voy a comprar Y la voy a revender Más cara O sea Está bombardeando Los precios No No estás En el precio Del mercado La voy a revender Yo ahora Después Luego más tarde Luego la revenderé Pero mira Me he encontrado Una oferta Así que ¿Por qué no? Ahora sí Vamos a poner El Overwatch De verdad De la buena Y mientras Las podré especular En el mercado En el otro juego Pero luego lo haré Dejarme un momentito Y vamos a abrir Esta vez sí Overwatch A lo mejor Se tiene que actualizar No lo sé No he jugado Hasta esta semana Y me voy a tener Que reposicionar Me parece Que estoy un poco lejos Porque el Phantastal Online Dos juego con mando Pero a esto Va a ser que no voy a jugar Con mando Porque me cojo Men Y reposicionamos esto Guayba Qué transición Sin transición A ver Tienes que actualizarte Juego No Tal vez No Puede que no Vamos a lanzarlo Y echar unas cuantas Competitivas No creo que demasiadas Tampoco que se haga demasiado tarde Pero bueno Juego aparece Y a ver si se laguea O no Tal vez debería hacer Una partida de prueba A ver si se laguea Jugamos competitivo Que es lo peor Que puede pasar No está muy bajo El sonido del juego Porque me parece que el sonido del juego Está muy bajo No debería Está como siempre Vaya Vamos a perder puntos Que lo tenías Perdí Y hoy no va a ser distinto A verlo Lo que encontramos Por ahí Dios Tengo que volver ahora A pillarle el toque A esto ¿Cómo se jugaba esta cosa? ¿Cuál es el botón Para disparar? Nunca lo sabré Da igual No hace falta Lo que sigue No va a cambiar Nunca Es el tiempo Que tarden En encontrar partidas Para cuando Te quieren empezar La partida Ya estás Ya estás en frío Ya no estás Con el nervio De Ah Venga Competitivo Vamos a jugar Se te ha olvidado ya Que le has dado el botón Para cuando quiere empezar Venga Ahora es cuando Junkertown No empezamos bien No me gusta Bienvenido de nuevo Toma Junkertown Y Hanzo Estamos al ataque Ataque Lucio Tengo el Jash No podemos perder Y nos faltaría otro tanque Idealmente Y a lo mejor Un Hanzo menos Pero por lo demás Hubo rumores de nuevo Sobre el Spiro Remasterizado Y no fue verdad Spiro no existe Hombre A lo mejor para el E3 Pero vamos Que no sé Lo que sí que había rumores Y parecían Razonablemente ciertos Es que iba a haber Un nuevo Crash Pero nuevo Nuevo De verdad De Para 2019 Me parece A lo mejor Que en el E3 Dicen algo Aunque yo solo quiero Un Crash Team Racing nuevo Quieres ir con Bastión Vamos a hacer Estrategia de Bastión A estas alturas De la película De verdad De verdad Vamos a hacer Estrategia de Bastión Tenemos Baka Por supuesto Que tenemos Baka Pues no sé Lo que decirte No Y entonces Se ha cambiado A Winston Así que vamos A ataque A lo loco Bueno ¿Por qué no? ¿Estás jugando a Bastión? No Me hay para empezar Ellos tienen Bastión Tienen una Mercia Ahí al lado Bueno pues parece que bien Razonablemente bien Por lo menos Y no parece que haya Ningún lagazo Uy la grabación No está grabando A 60 FPS Está grabando A 56 Por algún motivo Puede que tenga Que hacer un reinicio Aunque parece que son Solamente momentos puntuales Tienen algunos bajones La grabación No sé muy bien Por qué Espero que no sean Muy notables Si eso Yo intentaré solucionarlo Para otro día Con un poco de suerte Parece que de vez en cuando Tiene algún bajón Pero Espero que no sea Extremadamente notable ¿El Ranger La que está detrás? Ahora tienen Cerdo No le he dado No le he dado No le he dado Nuestra Moira ha muerto superalante por algún motivo. Tienen doble barrera. Nos tenemos que ir. La puerta se ha cerrado. Claro que se ha cerrado, ¿por qué no iba a cerrarse? Uy, ahí sí que he notado un pequeño lagazo. No es ideal. Esa Mercy... ¡Ay, está muerta! Se ha curado. No, 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 no arrambles. Vale, bien, bien. Bueno, podía haber sido peor. No, 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 no. No, 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 no. I guess Mercy on the right side. Hostia, están ahí todos. I guess Mercy on the right side. It's getting his kenji on the back line. I guess there's all. No. De ahí no vamos a salir vivos. Ah, pensaba que estábamos menos. Ha reset vivido a dos. Vamos, Orisa, matalos a todos. O si no, Genjo. Pero no. Pases de Mercy. Uh, me han campeado mucho. Pero no va mal, no va mal. Me la esperaba peor. Nunca me salen partidas buenas en Junkertown. Pero esta no tiene mala pinta. Bien. Ah, toca defenderla. A ver que se cogen. Dios, tengo las manos frías. No es buena cosa para esto. Me voy a volver a ser Lucio, pero a lo mejor debería ser... Para defender a Ana. Ya veremos. Puede que me cambie. Puede que me cambie. Uy. ¡Venga! Todo va a salir bien. Definitivamente no nos van a barrer. La partida de antes ha ido bien. No debería ir muy distinta. Tienen doble escudo y tienen bastión. Qué coñazo más grande. Ups, no, no están tan cerca. Han revivió a bastión. Estoy en platino porque no hay juegos para subir. ¿Quién se ha puesto ahí atrás? Mira, lo van a hacer... Capitán ahí, venga. A llevar a bastión. Vale, bastión ha caído. No, no le he dado. Necesitaríamos un Genjo para contrarrestar eso y entrarles a saco. No, Mercy, no. No, Mercy, no. Ha usado su ulti. Ah, tienen torreta también. No había visto la torreta. O es que ha cambiado bastión. No, porque tenía ulti. Tienen doble torreta, doble escudo. ¿Por qué no? Esto es indefendible. Hay que volver para atrás. Vuelve para atrás, vuelve para atrás, vuelve para atrás, vuelve para atrás. ¿Por qué estás ahí con cero de vida? Tiene otra destrucción, espero, sí. Tiene otra destrucción, espero, sí. Tengo que unirme con mi equipo sin que se note demasiado. Puta torreta. Es de la otra punta. ¿Tenemos Genjo ahora? Sí. Alas, usa ulti sin estar en realidad aquí ellos. Ah bien, Orisa puede mover a la torreta cuando está en modo torreta, yo no puedo bupearla. No puedo no por aquí. No puedo mover a la torreta. No puedo mover a la torreta. ¡No puedo mover a la torreta! ¡No puedo moverme! ¡Si estás en la torreta! ¡SSSS! ¡Oh, no puedo! No puedo moverme, choc! ¡罪, lo tienes! No, estúpido Pilar. No me dejaba pasar, pensaba que me mataban ahí. Ese Thor Jorn puede morir. Puta torreta, macho. Sabes si va por la torreta o Thor, luego va por el bastión. Tiene que ir por la torreta, es que no hay más objetivos al lado para darle que nada más que a mí. Esa torreta si que no voy a dejar que sobrelleva esta vez. No sé quién está, están echando unos fucky video y no sé qué, no sé qué están haciendo. Nah, contra Moira me quita vida y se cura ella lo gratis al hacerlo. No tiene mucho sentido meterse. Pero bueno, bien la defensa, menos mal. Ah, sí, es verdad. No recordaba el ulti ese. Buen trabajo, Moira. Bueno, una ganada. No está mal. Ahora puedo subir de rango para luego volver a bajar y subir porque me quedé el otro día entre el rango ese. Entre 27, 70 y pico y 27, 50 y pico así. Subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Como un yo-yo. Pero bueno, esto es una partida que no me gusta y nunca se me da bien. A ver si el resto son otras mejores. Dorado. Pues no te voy a decir que sea mejor realmente porque... Tampoco. Pero aquí sí que... Atacar Lucio. Y probablemente muchos más Lucio buscando cualquier excusa posible. Un Tracer. Últimamente las Tracer que veo lo hacen todas bastante bien. Vamos a ver. Podéis iros, voy a... Fantástico. Podéis iros, voy a perder, aposta, vale. Vas a un equipo de tres, no me lo termino de creer. Será alguna especie de humor extraño. Engánchate a las paredes, no te pido mucho. Solo que te enganches las paredes. ¡Giros, por favor! ¡Claro, hombre! Prefiero perder. Total, ya sabía que esta me tocaba perderla, así que... Total, ya sabía que esta me tocaba perderla, así que... Prefiero perder. Ahora es soldado, vaya. Tienen una D.Va por ahí. Fara. Pero no tienen escudo. ¿Qué hacen ahí arriba sin escudo? Es raro. ¡Ah, mamá! Creo que no han apreciado que fuera para allá arriba. ¡Focus Mercy! ¡Focus Mercy! ¡Es que no la veo! ¡Veo a Zen, pero a Mercy... ¡Ah, ya la veo por ahí atrás! Tienen una torreta detrás. ¿Por qué no? ¿Puedes morirte, porfa? ¿Me hacías un favor? Vaya, había curas ahí. En todas las vidas. Cogió justo. Sí, hombre, no voy a volver para allá. No me apetece. Ah, no he podido llegar a salvarle. Le voy tarde. ¡Mono, curas! Ha vuelto para atrás. Porque sabía que la vida le iba a respawnear ahí. Ese mono está muerto. No puede curarse. Eso es un ulti. No había calculado bien el ángulo. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Pared... Estúpido grindar hacia atrás. Casi me mata. Vale, es hora de reagruparse. Ahora sí. Vamos. Vamos corriendo, gente. Tengo el ulti ya mismo. Pero aún no lo tengo del todo, mono. Ahora sí lo tengo del todo, mono. Está casi muerta esa. ¡Joder! No sé subir a los sitios. Da igual, los hemos matado. Quería curar a ese, pero no llegaba. Continúa pa'lante cosa. Me hacía estar por ahí zurriendo. Dios, puto, grindar pa' atrás. Me la quiere fastidiar. Ana me tiene puesto el ojo. Es la que más me ha disparado de ellos. Desde lejos. Cuando me meto por los sitios es la única que me está acertando, de verdad. No. Mono. Ah, que tenía ulti. Vale. Te han curado. Estamos tú y yo solos, mono. Creo que es posible. Lo hemos gastado. Pensaba que estábamos más. Perdona. La pasión del momento. El calentón. Y ahora estamos entrando uno por uno. No es buena idea. Deberíamos agruparnos. Deberíamos agruparnos. Deberíamos agruparnos. Vale, no es buena idea. Ya estaba ella ahí arriba. Ya estaba ella ahí arriba. ¿Se han dormido, mono? No, vale. No. 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 Están todos muertos... ...tal parece. Yo también Me atascaré en todas las esquinas Tendría que haber seguido para atrás Tenemos sombra ahora Vamos mono Yo te doy vida Ah, no Ah, lo han salvado No he llegado, me ha visto Bueno, ha llegado alguien más, pero da igual Joder, estaba casi Eso es malo Ahora en defensa ya no sé si hay que cogerme tanto Ya tenía la otra Ana, así que Creo que voy a coger a Zenyatta Pensando que se va a volver a coger a Ana el otro Y a ver si vuelven a tener a Pharah Ya no tenemos barrera No tenemos barrera No tenemos barrera Ah, depends si hay que el Mercy porque necesitamos la Red No, la Red Es bastante peligroso, así es Let´s try Malva And you can focus much easier than Malva A esta Pharah No puedo tirarle la discordia No se han invadido a todos enseguida Nooo No No tenemos barrera Es que no puedo ser Zenyatta Es que no tenemos barrera No voy a sobrevivir ni nada Si no puedo escapar Son agresivos Esta no pinta muy bien Sumoira está ahí con nosotros por algún motivo Me ha escogido ahí arriba No me lo esperaba Pharah es un problema Y yo quedarme... no poder ir con mis aliados también Muy bien Tracer behind Está bien No tenemos barrera No tenemos barrera Absolutamente No tenemos barrera Sí, pero ¿Qué deberíamos hacer? Tenemos que salvar a nuestros healers Y que Healing H нами También hagan a salir Joder, no voy a dar puta tracer. He protegido a Ana con mi cuerpo. Y ese se ha matado, él solo de alguna forma. El sabe que tengo esto, por si van a entrar. Vamos ya. No, esta la hemos perdido, esta está perdida. El ataque me pareció que fue mejor de lo que fue, pero no. Nadie está haciendo nada, nadie puede con tracer. ¿Hasta cuándo está lo de Brigitte? Lo de Brigitte está en la demo, o sea, en la región de pruebas esta. Kerry Gun, no lo sé cuánto tiempo va a durar. Pero supongo que una semana mínimo, por lo menos. Claro, si hacen el combo, sí. Toma, mono. Pues la defensa... No teníamos escudo, nos pueden entrar por cualquier lado. Pues no ha funcionado. Mira, 27, 50 y pico otra vez. Aún puedo bajar más. Y Tracer no la podía matar nadie. No teníamos... No, teníamos un Roadhog. Pero no la he debido agarrar a ella nunca. ¿Teníamos Roadhog? Ellos tenían Roadhog. ¿Qué teníamos nosotros? No lo sé, pero Tracer era un coñazo. A mí generalmente no me mataban. La vez que me mató fue porque estaba intentando defender a Ana. Sin mucho resultado. Pero yo tampoco la puedo matar a ella. Corre demasiado. Se escapa de mucho. Y tampoco le estaba podiendo matar a nadie, vamos. Nos ha jodido mucho su Tracer. Jun'rat es bueno para Tracer. Tal vez... Porque ahora que no se hace daño a sí mismo puede empezar a disparar granadas al azar y siempre alguna tonta le dará y la matará de una. Tal vez sea bueno. Y siempre puede tirar la mina, pum, explotarla y Tracer muerta. Que eso es instantáneo prácticamente. Tal vez Jun'rat pueda ser bueno contra Tracer. No lo había pensado. Defensa. Coger lo que sea. A lo mejor lo que sea no quería decir Han yo. Pero bueno. Me cojo yo a Rainy o me cojo a la vaca. Creo que aquí va a ser mejor Reinhardt. O D.Va. A ver lo que se coge el otro tío. Si no te cogen nada me cojo a Rainy o al viento. Venga. Igual que nosotros harán. Es más para atacar que para defender, yo opino. Pinga y ese no está entrando. Por algún motivo. Ahora, la vaca, doble escudo. A lo mejor puede que me cambie a D.Va. Dos escudos, no sé yo. Dos escudos. Ellos tienen Reinhardt, tienen Tracer, que va a entrar como quiera y Zarya, que es mejor combinación. ¿Queda alguien dentro o no? Vale. Todavía no me acostumbro a utilizar el botón izquierdo. No tengo costumbre desde que lo cambiaron. Pero deberíamos avanzar un poco, reclamar terreno. Sí, se cae. Joder, le tiene el ulti. Justo cuando estaba tirándole es cuando va a tirar el shift. No lo podía hacer a tiempo para pararle. Por los pelos. No me ha llegado a dar el ulti. Reinicio. Cargar. Por Dios, está en 92 de carga. Por eso me ha matado tan rápido. No estamos allí, eh. Nah, es tontería. Con lo cargada que va esa. Como para toserle. Estamos muy separados. Nos están yendo a saco. Tracer está yendo atrás. Me cago en cuando me he dado cuenta. Necesito gente detrás mío. No somos suficientes. Tal vez. No, me han dormido. Por lo menos no ha gastado el ulti. Si me hubieran dormido lo hubiera hecho. Pero claro. Me han dormido. No está funcionando esto. Y ahora no me voy a cambiar a diva. Luego me cambiaré cuando no tenga ulti. Nah. Están ahí todos. Pero estaba con na de vida ya. Ha sido para nada. ¿Tenían un Hanjo ellos? Vale, ahora sí que me cambio a diva. Nah, están curando. No sé dónde ha salido su mueble. Todo vivo ahí, ¿no? Espera, aquí me ha pegado. ¿Cuántos ultis tiene ese? Necesito vida. Ah, es tarde. Me la ha clavado. Vaya. Van a ser dos perdidas seguidas. Casi rápidas. Lástima, casi tenía el ulti. Yo solo quiero recuperar mi mecha. Fuuu, a cinco de vida. Están en grab, así. No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo he tirado demasiado arriba? Tal vez. Nada es imposible. A ver si podemos atacar. Aún no está perdida. A ver qué se coge la gente. A ver si cambia de roles o qué hace. ¿Qué tenían ellos? ¿Podría merecer la pena cogerse un mono? ¿Con estas curas? No sé yo. No me van a poder curar cuando esté en medio de los fregados. Ataque de Symmetra. Ok. Lo que tú digas. Activa otra vez, yo que sé. ¿Monos usan lo de Bercual Isla? ¿Mono lo usa bastante gente? Pero el mono puede ser bueno si hay gente... ¿Por qué he dicho Dying Healing? Perdón, sin querer. Si... Si tienen francotiradores por ahí o para joder por la parte de atrás. Pero... Symmetra de ataque. ¿Por qué no? Tienen una Symmetra. Ah, no. Es una Widow. Bueno. Tengo que localizar dónde está esa Widow. Salvo que se haya cambiado. Ahí está. Que no campes. Voy a morir. Pero bueno. Están sin Widow. Venga, Symmetra. Usa tu ataque que no hace falta apuntar. ¿De dónde es coño ha salido esto? Por ahí. Están esperando. No me voy... No voy a ir. Creo que ya... No, sí que siguen teniendo Widow. No, está haciendo el combo. No. Ahí hay una Baby Diva. Creo que podría ir a por ella. Por lo menos inquieto. Bueno. La carga está siendo entregada en principio. La carga está siendo entregada en principio. Lástima. Le dio. Pero creo que ahora ya nos llevan Widow. Debería cambiar. Joder. Joder. Me han stuneado. Creo que... Ahora sí que es momento de cambiar. Al principio tenía sentido, pero ahora ya no. 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 Ese ulti ha sido porque sí ¿Cuánto tiempo? Esto es raro, pero lo hemos hecho mejor más rápido que ellos, creo ¿Cuánto tiempo? Oh, bien Extraña partida Ahora ya sí que para defender no sé qué me voy a coger Si me trae ahora lo veo mejor Voy a ver lo que se coge el otro tanque Porque antes la combinación no fue buena No triple support Tío, eso no es un support, por Dios No hagáis el mongo Venga, voy a coger a Divo otra vez Si me trae desde cuando es un support de nunca ¿Quieres venir de una puta vez? Vale ¡Suscríbete al canal! Mucha gente que no tiene que apuntar Y que no le ha afectado Ahora cuando quede poco tiempo tengo lo de reventar Así que eso es bueno La primera sobre Brigitte, bien Pero a lo mejor vuelve un poco irrelevante a Lucio Ah, nadie tiene ningún ulti Es mentira Bien, no han llegado a entrar No tengo mucho tracer Tampoco tengo mucha oportunidad para cogerme DPS Tracer es una de las que me gustaría utilizar Pero tracer es complicado de utilizar Así que necesito experiencia jugando como DPS Y nunca he jugado casi nunca como DPS Entonces Ahí está la historia Creo que voy a volver a ser el mono por si Widow Esto funcionó la otra vez No veo por qué no Solo hay que capturar el primer punto Se puede hacer Perfecto Oh, banana Tracer sí que es una de las que me gustaría manejar Pero ya digo Puede ser muy buena Pero es complicado jugar con ella No tengo experiencia Oh, ahí hay una tracer Hablando del Rey de Roma Pero tenemos una tracer Yo creo que podéis escondir Ahí estás Ahí estás Hijao Puta No sé Me muero Me han traído Ok, hands up Hold your ult Faria No, I have them Bueno Tracer está ahí Pero no tenemos barrera A lo mejor debería cogerme yo a la vaca ¿El papu fue yo? Sí No Ya me tiro el escudo Ah, tenemos Estoy a punto de tener ulti Por lo menos para poder retirarles del medio Me sirve Vamos 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 Ah, sí Ya las han echado De todas formas Tenemos mal Bien Guay Y levanten creídos nuestro equipo Pues al principio parece que vamos a perder No hace falta apuntar Es perfecto para hacerle contra el ulti De Moira Porque Moira se cura con su ulti Pero no tan rápido como la mierda de ataque este Injusto Sí Sí, ¿por qué no? Venga Hemos vuelto a subir para volver a bajar Pero el ataque ese dice No quita mucho Nos cojones No quita mucho la mierda esa Que tiene el rango ilimitado Te pega desde la otra punta del mapa Y no te suelta Disparar aleatoriamente a ver si se muere alguien Vale ¿Por qué no? Venga Estas últimas partidas no son mis mapas favoritos A ver si Sale algún otro Algún otro mejor Como por ejemplo Y a ver qué sale Oh, Legion Tower Pues no te voy a decir que no No te voy a decir que no Un lado Aquí sí que hay posibilidades De que sean cosas Hello Creo que jugué con este en la partida anterior Puede ser, pero no me acuerdo Ah, y con Pink Guy también Es verdad ¿Eso significa que me dejarí jugar al baloncesto sin pegarle a la pelota? Ah, mierda, he fallado Puente ¿Qué estás jugando, bro? Esto es una combinación Una simetra Que en lugar de utilizar el puñete del ataque para colar Dispare y ya está normal Extraño Ok Ahí tienen range Uh, pensaba aquí ir para el otro lado Dios, qué bizco estoy No le he acertado un solo disparo Ah, ¿esto ya es nuestro? Vale Eh, despiste ¿Qué es lo que pasa, bro? ¿Qué es lo que pasa, bro? Está muerto Vale Está muerto, vale No sabía que lo iba a coger No sabía que estaba esperándole I think it's a good moment ¡Ah! Casi. Le habían tirado el de Ana a posta, la cabrona. A eso lo han compenetrado bien. Podríamos esperarnos ya. Bueno, no sé, hay gente... ¡No! Eso no valió para nada. ¿Estamos haciendo esto sin un soldado? ¿Por qué jugaste conmigo, chico? Te lo dice que está por aquí en alguna parte. Y no la veo. Ahí está. Creo que debemos ir a Pab, también. Si puedes matar a los Reinhardt... Ah, malgastado el ulti Reinhardt. No way es muy bien. ¡No! ¡No hay heals! ¿Por qué están sentados? Go in, go in. ¡No me cures a mí! Me ha dormido. Estoy muerto. El punto es nuestro ahora. Pensaba que era suyo. Pensaba que esa pelea la habíamos perdido totalmente. Nadie vio revivir a alguien, Messi. Pensaba que esa pelea la habíamos perdido. Pero se ve que no. Venga, esta es la buena. Esta sí se va a colar. Vaya, pues no. Esa es súper fácil de colar. Pero bien por ella. Me estoy meando, por cierto. No quería decirlo, pero llevo dos partidas meándome. Y eso no ayuda. No, yo no hay problema. Se ve para el lado. No hay problema. No hay problema. No hay problema. 거je. ¿Qué poplean? Pensaba que ya estaba fuera. Perfecto. Tenían que tener Tracer que llega antes que yo. No he podido hacer la p alarma. Me han pillado a mí. Y he vuelto, no pasa nada, no os preocupéis. No, 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 ahí no vas a pillar. No me cambio la canción y estoy ahí dando velocidad porque si a veces ... Entonces es la sombra? ¿Qué es esto? No podemos matar esta. ¡Ah! ¡Qué campeón! ¡Qué hija puta! ¿Qué están franqueando ahí? Necesitamos un tank de shield. O un tank de main. Y nuestra ropa no está cortando. No está cortando. ¿Por qué estamos... No me lo puedo creer. ¿Dónde está esa hija puta? Vale. Ha sido bizarro, pero parece que ese tío se va a volar. ¿Tenemos generador de escudo? No lo he visto. Me levanta. Nena, tampoco te emocionas. ¡Mono! ¡Salta para acá! ¿No? Contrarrestémoslo. ¡Hanjo! ¡Hanjo! No. Vale. No está viniendo por donde quiero que vengan. Solo quiero tirar gente. ¿Están entrando de uno en uno o qué están haciendo? Ah, me dio el mono. Ahí nos lo han quitado. Está cerca la cosa. No te mueras. No te mueras. No te mueras. ¡Hala! Qué muerte más grande. No te mueras. No lo hemos podido capturar. Vale. ¡Oh no! No te salgas. Me cago en... Qué lástima. Estábamos ahí. Yo pensaba que lo habíamos capturado en esa última. Qué lástima. Hostia. Pues esta... Aquí si siguen con el mono. El mono tiene buenas posibilidades. Ya que el área es pequeña. Se coló eventualmente. Eso es una buena señal. Así que vamos a perder muchísimo. Me jodería perder esta. Esta partida me gusta. Me jodería perder esta. Esta partida me gusta. No me gustaría quedarme atascado. Tontamente. En los sitios. Venga ya. No le ha dado. Pues eso es malo. Pantando. Vamos a ver. Tienen 3 tanques? Plusivo. No me toques los huevos. Que no te ha dado eso. No me lo puedo creer. Le doy demasiado pronto. Puto ansia que soy. No he llegado a la pared. Qué mal. Espero que el ulti de Reihal haya retraso suficiente. Pared, no me hagas esas putas cosas. Casi me muero. Joder, yo solo. Elijo los mejores momentos. Creo que tengo una Widow. ¿Ven de detrás de nuevo? Menos mal. Gracias, pared. Vean, me ha gastado todo el poder curándose. Me cago en ellos. 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 Puto veneno. Qué hacía alguien en la pared al azar. Vamos, Pharah, matalos a todos. Tú puedes. Esta es nuestra, joder. No voy a... Vaya, por dios. Me ha dormido en medio del aire. Solo con su pantalla todavía no estoy. Vaya, por dios. Me ha dormido en medio del aire. Bien, menos mal. Bien, menos mal. Ni se entero. No sabía que teníamos uno de estos. Salvo que fuera el enemigo. Guau. Bien. Toma, ¿por qué no? Bueno, un par ganadas. Pero de verdad que me estoy meando muchísimo. Tengo que ir a mear. Voy a ponerla cuando tire al Reinhardt. Seguro que es esto, pero bueno, voy a mear. ¡Dios! 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 Ahí va, aparezco dentro de la espesura. Uff, ya está. A lo mejor juego una más y ya, no lo sé. A ver si llego a 2800 por lo menos, si vamos escalando poco a poco, pero puede que lo deje, hay que apreciar las pequeñas victorias y no ser egoístas que luego pierdo infinitas veces seguidas y siempre mola. Así que a lo mejor podría haberme aguantado y no ir a mear y poderlo hacer todo seguido, pero prefiero interrumpir las cosas en la mitad que mola más. Voy a dar la repetición que yo no he visto que estaba en el váter. Pero seguro que es cuando ha tirado al Reinhard. Que no se cayó el otro de al lado, se tendría que haber caído también, eso es un recuento de votos, pero bueno. Ah, no, fue... No, no lo fue. Ah, pero tiré al cerdo, que mira cómo vuela a la otra punta del mapa. Y se lo dan a la diva, ¿no? ¿Sabes? Tócate los cojones. Pero bueno. Numbani... Bueno. Bueno, ya veremos, según el primer punto. A ver cómo defendemos. Sombra de defensa... De ataque no está mal, la han chetado muchísimo, la van a nerfear de repente, han dicho. Porque la habían chetado mucho. Pero de defensa no lo veo tanto. No ha pasado nada, se ha ido alguien. ¡Yu! Doomfist. Puede que vuelva. Vale. Mira, así no hay peligro. Esa partida tiene peligro. Veamos esta. Pero hay que esperar más tiempo de nuevo. Y ahora me tendré que poner a renderizar estas móviles y subirlas, que va a tardar toda la noche. Pero EA, por lo menos tendrá buena calidad, no como los live streams que tienen calidad apestosa. Y a ver si no ha habido ningún problema, que no lo sé, porque al principio Overwatch empezó a ir un poquito raro. Perdiendo FPS por ahí. Esperemos que no se vea demasiado mal. Sí se ve mal, que no lo sé. Pero puede que sí. Puede que haya algún problema, espero que no. Lo que hay un problema es esperar tres minutos cada vez que empezamos partida. Y lo de la Overwatch League está a todas horas, de verdad, ¿eh? ¿Cuántas partidas juegan los de la Overwatch League? Están casi siempre. Hoy es jueves, es un día un poco al azar. Vaya por Dios, Numbani, ¿eh? Vaya por Dios. Y parece que son los mismos. O por lo menos alguno de ellos. No sé, cogeros lo que queráis. Vale, no tres DPS. ¿Quién querrá cambiarse? ¿O quién querrá empezar a insultar al otro que se ha cogido DPS? ¿Quién será? ¿Quién será? Y seguimos defendiendo. Tracer de defensa también me parece raro. Es más de ataque. Ok, Zarya está mejor. Ahora. ¿Qué curas te vas a coger? Ningunas. Probablemente Ana. Widowmaker. Estupendo. Ahora tenemos una Ana. Pero seguimos teniendo solo un tanque. No, tenemos dos tanques. Vale. Ok, nada. Ignorarme. Ya se han cambiado. Menos mal. Pero seguimos teniendo Widowmaker y... McCree. Esos dos personajes se hacen un poco... Compran la misma función, más o menos. Entre comillas. Ya son hitscan los dos. Ana está ahí. No sé yo si tenemos lo que hay que tener para defender ahí. Necesitamos un escudo. Pues eso es. Hands on the room of the back. Ok, soy el único que está aquí. Pues... ¿Podemos tener un escudo? Pues a lo mejor podríamos. Pero no tenemos. Vamos a juntarnos, por lo menos. ¡Hala! Me lo ha tirado justo. Oh my god. ¿Puedo parar de ir, por favor? ¿Puedes regrupar, por favor? No regrup. Shield. 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 En el chat. Se ha metido hasta la cocina. Yo lo tiro. Yo ahí solo no voy a entrar, como comprenderéis. Genji. No, hombres. El ataque de Moira también tiene un rango que no es normal. Mirad dónde llega. Y el otro va a que lo maten, porque sí. Tampoco hace falta matar a esa Ana, qué maza. ¿Estás ahí en medio? ¿Por qué? Hijo de puta. ¿Por qué no estás muerto? Bueno, he retrasado la carga algo. ¡Vamos! ¡Fallad! 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 La Ana has de curar desde lejos, eso es raro. Por allá que nos habían pegado desde atrás. ¡Fallad! 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 Ya se le ha pasado, ¿sabes? ¡Anda que le ha durado! No me lo puedo creer, me has tuneado justo. Ok, ok, back, back Zarya, back, 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 back. Zarya, back, 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 back. Ok, Zarya, I will wait your OG. They haven made, so... Genji on the window, on the stairs. 85%. 94%. Very nice. High ult. Very nice. Very nice. Very nice. Stay good, stay good. Don't get hurt, nice. Bueno, se ha defendido algo al final. Venga, esta se puede ganar. Y lo dejo en una nota positiva. Y al ataque sí que lucio, vamos. Al final ha habido comunicación, la que no había al principio. Y al final creo que no ha habido escudo con la dottería. Hay cosas. Pero bueno. Me ha parecido ir un do you know the way, no. No lo han, no lo han llegado a decir, vamos. Pero han dicho algo de quédate para atrás, estar juntos... Y se hizo el silencio. Seguimos teniendo Kenjo, seguimos teniendo... El este... Soldado. Can you diva Zarya? Diva mono. Entrarles a saco. Y que de repente dejemos a Ana detrás y no pueda hacer nada. Ana entonces no es la mejor opción si vamos a ir a saco. Porque mono, diva, genji... Lucio... Es Diva Orlers. Es Diva Orlers. Es Diva Orlers. Ellos se que tienen escudo. He entrado por debajo. Genji ha entrado. isons. Ok, se cuando sobro. Y va a ser ya... Un par, un par, un par. Mira el rango que tiene eso, por dios. Vamos mono. I'm top left, top right guys. And my ult hits 90. Ok. El mono viene por el medio. Ok, go, go, go. I need just a little bit hill. I'll cover you, I'll cover you with my... Ah damn, sorry guys, sorry guys. It's ok, it's ok. Why I ulted? Maybe yo. Let's go on project. Get up now. Hola, que clavada. Menos que no se ha muerto. No, si se ha muerto. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No. Nice. Se le da nada más que al mono, básicamente. Bueno, matalos a todos. Bueno, da igual, el punto puede que lo tengamos. No lo tenemos, no. Esa escribe aquí para el rival. Vale. Si, es nuestro, es nuestro, pero tenemos tiempo regular. Ana, muérete, hija perra. No me lo puedo creer. Ana es DC o no? Ok, que es el último push. Sí. Ok. Espera, espera. Perdón, estamos viendo. Perdón. 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 Llaro. Laro. strict ¿Como? ¡Como! ¡Bien! 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 Esto no puede ayudar por lo menos. Bien, no lo puedo creer, Dion, no sé. Esto es carga gratis para mí, vaya, eso que me duerman, ¿no? Pero esto es... ¿Qué? Almost has my health. Heal, heal, heal. Hey, guys, and we will go. Back-diva, back-diva. Thank you, back-diva. Soldiers behind. Sorry, I have three. It's okay, it's okay. Go on, go on, go on. Tail load, tail load. Nice, nice. Nice, 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 nice. Yeah, go play, guys. Go play. Menos mal. Bien. No queda. D.Va. Que clavo un ulti, no lo vi. Creo que no estaba. No, no fue ulti, vale. Me se lo han dado a ella y no a Genjo. Dios, si Genjo tenía el ulti, vaya. Pues vale. Yuhu, defensa. Muertes defensivas. Y este se ha votado a sí mismo. Fantástico, bien por ti. ¡Hala! Lo dejamos aquí. Pero antes abrir una caja. Dios, se me está laggeando ahora. Qué momento. La caja, la caja. Y... Blanco, blanco, azul y blanco. ¡Ahí está! Dios mío, es como jugar a lotería con todos los números. Siempre sale lo mismo. Y la jugada de la partida que ha sido, algún ulti probablemente. De alguna forma hemos ganado esa partida. No tenía buena pinta al principio. Ah, fue presenciar el ulti. Y asesinar y dispararle a gente. Un poco más. Yo estuve ahí y vi como lo hacía. Buen trabajo equipo. Pues eso. Vamos a dejarlo por hoy. Que ya son las 12 y pico. Así que eso. Nos vamos. Y nos vemos. El próximo día. Que será seguramente mañana. Juego un poco más de XCOM 2. Siempre hay que jugar un poco más de XCOM 2. Así que eso. Venga, hasta luego. Se acabó. Adiós. Nos vemos otro día. Y te digo más. No se ha acabado todavía. Tengo que cerrar el juego para poderlo parar de grabar. Ahora sí. Adiós.